¡Suscríbete! 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 Mira que yo sigo extrañándote No puedes negar que me deseas Yo te deseo Por siempre ser el dueño de tu pie Es que ya no puedes ocultarle No puede baby ya negarle Que tu no lo amas a él Y que no has podido olvidarme Y que todos los recuerdos de tu mente Hacen que no puedas olvidarme Que tu no lo amas a él Y que tu calma me quieres tener Ven y dime si es verdad que no me amas Que ya borraste el pasado entre tú y yo Que ya todo se acabó No puedes pensar que tú lo amas y me amas a mí Viviendo de mentira cuando tú no eres feliz Yo te robo un beso, te llevo al cielo mi amor Por eso me sigues buscando Parece que ya es muy tarde Para hablar de nuestro amor Cuando todo se acabó Tú decías que era muy fácil Arrancarme de tu vida Arrancarme de tu piel Y es que ya no puedes aportarle No lo puedes, baby, ya le gale Que tú no lo amas a él Y que no has podido olvidarme Y que todos los recuerdos de tu mente Hace que no puedas olvidarme Que tú no lo amas a él Y que tú no me quieres tener No lo puedes, baby, ya le gale La capital Hey, Wanda Hey, Wanda Que a mi modelo Wanda Hey, levelmusic.com Hey, levelmusic.com Hey, baby Tú serás mi amor Para siempre Tú serás mi amor Pedro О sin y al, baby Hey, levelmusic.com Un saludo Un saludo Yo no te quiero Yo no te quiero Te quiero